Cada vez hay más equipos, más partidos. La verdad que la competencia nacional e internacional ha ido aumentando un montón. Nosotros desde la UAR asistimos a todos los seleccionados en lo que es la ayuda con el reglamento y bueno, ahora en este año no tanto, pero con el advenimiento de nuevas leyes le vamos incorporando a los jugadores y al cuerpo técnico los conocimientos con respecto a eso para que más o menos se adapten en el juego y no cometan muchos penales, ¿no es cierto? Y aparte para que estén al tanto. Y la verdad que bueno, con Lucho que me acompaña y con Javier Mancuso de acá de Córdoba viajamos dentro del país capacitando en las uniones también como para que nuestros referees estén ayornados igualmente, bajando los criterios para que más o menos todos los referees dirigamos de una forma distinta, igual, ¿no? Empezamos haciendo hincapié en la seguridad. Lo principal que nos preocupa es la seguridad del jugador. Entonces todos los referees tienen que estar capacitados para que el rugby o el juego sea seguro. Después apostamos a la continuidad y apostamos a que el jugador se divierta, a un feeling con el jugador. Es decir, hemos cambiado la imagen del arbitraje, hemos cambiado la manera con que el árbitro entra a la cancha. Entra para mantenerlo seguro el juego, divertido y con mucha continuidad. Vos calculás que tenemos en este momento 1.695 referees detectados y anotados en la base de datos UAR. Y tenemos que bajar capacitaciones y lineamientos para esos referees de todas las uniones. La verdad que tenemos un SELEC 12 juvenil interesante con buenos equipos. Entonces trajimos referees, la mayoría son de la Academia de Referees UAR y también nos nutrimos de referees, de algunos referees locales, algunos que están en la Academia y otros no, y de asistentes locales. Con eso vamos a cubrir todo lo que es el torneo. Uno de los objetivos que tenemos desde la Unión Cordobesa y del área de referato es empezar a incorporar mujeres al referato. Ya tenemos cuatro en Córdoba, cuatro referees, una en Villa María, ya dos han debutado, han dirigido M14, M15 y han hecho de referees asistentes. La idea es potenciar ese segmento de referato de mujeres e ir mejorando en la captación y en la calidad de los referees.